¡Bienvenidos a Goloso de Micro Summer Edition! ¡Esto es el más cool para la gente putre! No teníais, ¿no? Para el abono, ni nada... ¿Alguno ha ido al más cool? ¿Tú has ido? ¿Sí? ¿Todos habéis ido? ¿Tenéis una pinta más cool? Si venís con las pulseras y todo, el festival... ¡Puta madre! ¿No? ¿Que habéis follado? ¡Nada! Entre vosotros, ¿no? Bueno... ¿Cuántos sois? ¿Cinco? ¿Y otros sois de aquí en Madrid? Tenerife. Tenerife. Y habéis venido, pues, por pasarlo bien en el festival. Y la noche buena es hoy, ¿no? La noche... Habéis oído que aquí se folla, ¿no? ¿Hay cinco chicos para cinco tineres peña o salidos? ¿Vosotras qué tal? ¿Vosotras sois, qué? Solo tres. ¿A solo tres? ¡Mejor! Aquí está tu hombre. Es verdad que uno de ellos, de repente, va a decir... No sé por qué me están dando un pollazo. Bueno, esto es un atrezo. Yo odio los cómicos que vienen en Batalón Corto, pero hoy se supone... Eh... Pues que es el Cyber Edition y tenemos que parecer payasos que vienen de la calle. Y yo, bueno, soy Tony Spark, divorciado... Eh... Ya está. Yo, bueno, soy... No, no, así. ¿Más o menos más? ¡Calletano! ¿Por qué no puedo olvidarme? Yo vengo de... Yo vengo de un bar de Chucolas afueras. Me llamo Cayetano, pero yo vengo de un bar de Chucolas afueras de Las Rozas. Eh... ¡Las Rozas es pico, eh! Pero el más pico de las Rozas es Maja Onda. Puede haber un hombre con un pico Maja Onda. No, también es Maja Onda. Se te mete una polla en la boca, solo dices... ¿Cómo has dicho Maja Onda? Lo intentas decir normal y no te sale. de Mojahonda. Intentas para hacer pijo a otro barrio y no funciona. ¿Dónde vienes? De Villaverde. De Vallecas. Si vienes de La Lipa. La Lipa, me flipa. Luego se dice Rajar. El chiste lo subí a redes. Uno de Majahonda que me escribió. Bueno, como vengas por Majahonda te voy a cortar el cuello. Esto es real. Una amenaza de muerte de un tío de Majahonda. ¿Qué es esto? ¿La yihad de Majahonda? ¿Te habéis conocido como La Lipa? Ese es el nivel de los chistes hoy, ¿eh? ¿Qué remitica es la gente? ¿Llevar náuticos y bermudas a la vez? ¿Que no se limite el tamaño del caballo de Polo Rafflauren? ¿No? ¿Habéis visto? El caballo de Polo Rafflauren que empezó chiquitito ahora te llega hasta el tobillo, ¿no? Ya es todo caballo. Directamente como en Villaverde Bajo. Todo caballo. Muy hilo, ¿eh? Muy llante. ¿Conocéis el Mercadillo de Majahonda algunos? ¿Sí? Es pijo, ¿eh? Ahí va la reina. Ahí va la reina, efectivamente. Leticia. La reina Leticia. Sofía... Estaba aguantando al putero. Ahí va la reina. Un republicano, guay. Esto se está grabando... Voy a atacar desde el directo. ¿No? ¿Habéis visto que Leonor ahora se ha echado novio, ¿no? Leonor que también le ha dado un Mercadillo de Majahonda. Porque el Mercadillo de Majahonda es todo más caro que el de lo original. Son limitaciones, pero más caras, ¿no? Te dice la gitana, ¿no? Aquí solo te he mostrado un incline, ¿no? Es la gitana la que habla y pronuncia bien. Es acojonante. Y emitiendo esto en directo. A ver, ahora han sacado Mercadillos medievales también ahí en Majahonda. ¿Conocéis el Mercadillo medieval de Majahonda? Que lo único medieval que hay es el olor de la gente que trabaja. Dice, ¿qué te venden ahí? ¿Qué productos hay? ¿Productos medievales? ¿Comida medieval? Sí, tenemos kebabs. Digo, ¿un periodo mano o qué es esto? Tomate mojito. Los cubanitos, ¿no? Te venden hasta fundas del iPhone del Real Madrid. Digo, no sabía que Sir Vinicius participara en los torneos de justas. No conocía este dato. Digo, dice, ¿habrá caballos o algo? Dice, el único caballo que había es el que vendía a tío la riñonera. No. En fin, bueno, ¿venís con ganas de fiesta? Sí. A ver, lo demás cool, joder. Ese es el abono total. No habéis bebido nada y seguís aquí a tope. Muy bien. Venga, un brindis. Un brindis. Por mañana os han terminado. Venga, a tope, vamos. La manada 2.0. No, pues ya, en una manada de canarios es como, les da pereza. Les da pereza. A ver, que los otros eran sevillanos. Tampoco es que fuera. Prenda, madre mía. Ya está, no hago más chistes de la manada. Que yo creo que estoy yendo. Ya viene la Guardia Civil por ahí por la puerta. Ya está, sentamos a tope. Bueno, aquí no hacemos ningún tipo de límite. No tenemos límite. Lo he hecho y veo una compañera que tiene un chiste de violencia de género. No lo quiero reproducir. No quiero ir a la cárcel. Y había, pues eso, había una pareja al fondo y la chica se levantó indignada cuando tiró el chiste de violencia de género. Y dijo, hasta aquí. Esto es intolerable, inadmisible. No, vamos. Por la puerta, no voy a otra cuando lo abrimos. Calzonazos. Y calla zumbi. Y eso dije, qué guay, ¿no? Porque esto es lo que se busca del Golfo Comedy Club. Comedia que vaya al límite. El Golfo Comedy Club es como el juego del calabón. Cuando acabe esta sesión, solo puede quedar una mesa, ¿vale? Y estos cabrones vienen muy salidos. O sea, que... Ay, la leche. El novio Leonor, ¿no? Sabéis que es brasileño, ¿no? Se ha montado un prión. El novio Leonor, ¿no? No, el novio Leonor es un chaval que, bueno, que viene de las favelas. Es un tío millonario, no me jodas, hombre. Pero lo bueno es que ya no vamos a tener un rey así aburrido. Ahora vamos a tener un rey puchibota. El próximo rey, el rey campeado. No, no, claro, no, no. Vamos a tener un rey divertido. Es la leche que he leído que él es muy bueno, ¿no? En el fútbol, en el lacrosse. Digo, qué pollas es el lacrosse, ¿no? Es un deporte, digo, una cesta. Es como el Kiddich, pero para pijos. Esto no lo has pillado tú. Es de Harry Potter. Es de Harry Potter. No, una referencia para gente con gafas. La cross es, la cross se traduce como la cruz, ¿no? El deporte favorito del Jesucristo. El único ateo que tenemos aquí. Fuerzos de misa. Vale, guay. Mis amigos me dicen mucho lo de qué valiente eres, Diego, ¿eh? Que te metes con la iglesia católica. Pero a que con Alá no te atreves. Y yo digo, no, no soy gilipollas. Claro, claro que me atrevo. Joder, ¿hay algún terrorista islámico aquí en la sala? Podéis aplaudir de vez de cuando porque... Ay, joder, yo... La verdad que siempre he hecho burros de verano. Yo empecé trabajando... Mi primer trabajo fue socorrista. Yo pensaba que iba a ser por Pamela Anderson y tal. Estar en una piscina rodeada de críos de 16 años que no dejaban llenar por burros, ¿no? Gritando. Yo pasaba las mañanas, pues como estos después del mancult, pues resaca y tirado. Y hubo una mañana una señora que se puso a gritar. Se puso a gritar y empezó a gritos. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Y estaba atento que al final me despidió todo. Y que había salido, fui corriendo y al niño ya lo había sacado. Y el niño estaba inconsciente de ese espectro. Y empezó a gritar la madre, plantea, haz algo, desgraciado, haz algo, haz algo. Y dije, bueno, bueno, vamos a mantener la calma. Y lo primero que vamos a hacer es meter al niño en arroz. Ahora estoy en tiempo para que me llegueis y tal. Tres, siete años, no veo la cabeza para más. No, no, no. La reanimación que hacía un pulmonar, el boca a boca, estuve peleando media hora y al final el niño se murió. ¿Os imagináis que lo que había que contar que he mandado a un niño con 17 años? Hombre, no. El niño se salvó. Se salvó, está súper agradecido. Ese niño me ha llamado de vez en cuando. Ha ido muy bien en la vida, igual le conocéis. Ese niño es Mariano Rajoy. Eso que es algo apresivo. Habéis visto la última canción de Shakira, ¿no? Que ha sacado a los niños. Shakira ya no sabe qué hacer para joder a Piqué. Esto lo ha dicho, ¿no? A Piqué ha dicho que se casa ahora con Clara Chía y Shakira está desesperada, plan de saco a los niños. Ahora, lo saco a quien cantar, venga, canta el niño, ¿no? El niño no tiene ni dientes y ya está cantando, plan, ¿eh? Sirve de anestesia, no, no. Para lo que quieras estoy. Viniste a completarme ahí, no, no. En el fondo soy Mariano Rajoy. Solo he contado ese chiste para volver con Mariano a tope. Vais a votar a Rajoy, ¿no? Sí, sí. Aunque no se presente a Rajoy. Hay que volver ahí. Hay que votar al de narcos, a Pejó. La política, ¿no? Sumar. Sumar es un nuevo partido de izquierdas. ¿Habéis oído? Sumar. Los nombres de los partidos de izquierdas. Sumar. Raíz cuadrada. Unida podemos. Comeraciones algebraicas en general, que lo que hacen es dividir, básicamente. Y luego todo la izquierda. Pero claro, Yolanda Díaz ha llegado por otro talante. En plan, bueno, yo quiero un proyecto de izquierdas en el que estemos... ¿Y todo viene a Yolanda Díaz? En el que todo el mundo pueda participar, ¿no? Llegó Irene Montero y dijo, ah, yo también quiero entrar en sumar. Le dijo, Yolanda, no, tú no. Que sí, que quiero sumar, no. Tú restas. Empezaron ahí, empezaron a discutir que sí, hombre, que yo quiero participar. Y yo dije, no, que sí. Y yo dije, no, Irene. Y yo dije, que sí, déjame. Y yo dije, a ver, Irene, no, es, no. Este chiste me ha hecho famoso entre los seguidores de Vox. Se llama Pascal, me lleva de gira, sus vítines. No es coña, ¿eh? El otro día me dio like, cuando lo subí a redes, me dio like, F.R. Pakirri. Dije, hostia, Kiko Rivera me ha dado like a un ring. Y me metí y no era Kiko Rivera, era el torero, mancha. Frank Rivera, el pequeñín. Es que resulta que Pakirri, bueno, Pakirri, perdón, el original, Pakirri 1.0, ponía a todos sus hijos, los llamaba Francisco. Y dije, ya, que me llamen como yo. Todo es igual, a ver si me sale alguno bueno. Y no, ahora mismo. Me salió el torero, facha, el otro DJ drogadicto, y el otro Cayetano. Bueno, no tengo más chistes, fachas, chistes de izquierdas, venga. ¿Sabéis que se va a poder vivir hasta los 150 años ahora? No. No sabéis. Está Jeff Bezos, el de Amazon, pues está invirtiendo en una empresa que ha hecho grandes avances en el tema de la regeneración celular. O sea, que vamos a poder vivir 150 años, pero solo si tenéis Amazon Prime. Si tenéis filming, al hoyo, hazlo amar por culo. Vamos. Bueno, Sanidad Prime, ¿no? Como la Sanidad de Madrid. ¿Cómo son Prime? El chiste de izquierdas que se ha reído el mismo de antes, el de publicar. El resto sois votantes de Ayuso, no sé, es mi público. Obviamente todos habéis votado a Ayuso, y los que no habéis votado a Ayuso, soy Zeta. Bueno, yo viajaba barato, toca viajar. Estaba hace unas semanas en la Costa Azul, francesa, destino barato, que os recomiendo. Vas allí, te pides un cafeolé, 57 euros. Te pides una copita del Mois Chateau, en Cannes, 1500 euros. Te vas a un mitin de Magui Lepen y un poquito de xenofobia. Y yo fumo, y entré en un estanco, y Macron ha puesto unos impuestos al tabaco que flipas. Lo hace para que la gente deje de fumar. Cajetilla de tabaco, 17 euros. Pues yo entré ahí, y 17 euros, pues esta frase a la cajetilla de tabaco, tú que aprendes conmigo. Vale, dijeron 17 euros y dijeron, pues dejo de fumar. Y ahora, dejo de fumar y me meto coca. Marihuana. Marihuana, muy bien. A ver si me te has fumado hoy, ¿eh? No, que joder. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver a cómicos probando el texto hoy. ¿Tenéis ganas de cómicos? Sí. ¿Queréis que se desnuden en escena? No. No, no, no. A ver, no. Son cómicos, ¿no? Son hiperatractivos. No pueden ser más peores. Si fueran cómicos, serían modelos. Nadie que sea medianamente atractivo se dedica a la comedia. Aquí me tenéis a ver. Como muestra un jubilado aquí. Bueno. Van a probar texto. Vais a notar que es texto que están probando. ¿Por qué? Por la calidad. Es ínfima, tirando a baja. Es una puta mierda, pero habéis pagado 10 euros. Si tuvierais dinero, iríais al Mago Pop. ¿Qué es mágico, el Mago Pop? Bueno, vosotros os reís de todos los chiles. De los buenos, porque os hagan gracia. De los malos, ¿por qué? Porque ellos tienen shows que cobran 20 pavos. Y cada vez que os reís de un chiste malo, ellos van a pensar que el chiste es cojonudo. ¿Y qué van a hacer? Se van a llevar el chiste a su show que cuesta el doble que este. Y vosotros, ¿qué vais a lograr? Joder, a gente más rica. Que se coma esa mierda del chiste. Así que nada. Bueno, vamos a darle caña. Bueno, en primer cómico siempre empezamos con los más pobres. Se viene de Venezuela. Había un estudio que decía que Colombia es el país más feliz del mundo. Por las sustancias que están tomando ahí todo el día, básicamente, el café. Adel, la técnico, dice que no, que según un estudio del Récord Guinness, el país más feliz del mundo es Venezuela. Digo, sí, claro, por eso estáis todos aquí. Nada, nada, Pachita. ¿Qué dices, Pachita? ¿Qué has dicho de mí? Ah, no, pues he dicho lo de Venezuela, el chiste, pero como no estabas... ¿Para entrar en un país más feliz del mundo? Sí, 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 por eso estáis aquí, trabajando el globo, el técnico. Ojo, el primer cómico de la noche, pues, bueno, trabajando gratis hoy, así que... Tenedlo en cuenta, tenedlo en cuenta y sed bueno con él. Quiero que recibáis con un fuertísimo aplauso al gran Jesús Fernández, fuerte aplauso.